Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y marques la campanita para recibir notificación de todas las novedades. En el tutorial de hoy vamos a hacer un nuevo trabajo de Mix Media explicado en español, así que si quieres saber cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. Lo primero que hice fue poner pasta de textura con un esténcil sobre una cartulina. Esta parte se me estropeó, así que no la puedo enseñar, pero bueno, es muy fácil. Aquí como veis la estoy secando con la pistola de calor y es muy sencillo, simplemente aplicar la pasta de textura sobre el esténcil y secarlo. Voy a utilizar tres colores diferentes de marrón, el marrón miel, el color ciervo y el color ladrillo. Voy a aplicar una gota sobre la cartulina y después la voy a extender con un rodillo. Me ayudo de un pincel mojado para extender la pintura por las zonas donde no ha llegado el rodillo. Voy aplicando marrón ladrillo por algunas zonas para oscurecer. Con una toallita de bebé voy a eliminar el exceso de pintura que ha quedado por encima de la zona donde hay textura. Con medio mate de American Decor Art voy a pegar trozos de papel de decoupage. ¡Gracias! También voy a pegar trozos de algún libro y algunas pegatinas vintage. ¡Gracias! Con un esténcil y pasta de relieve. En color cobre voy a aplicar textura por encima del trabajo. Con un rotulador acuarelable y un pincel con agua voy a marcar una sombra alrededor de los papeles y las pegatinas vintage. ¡Gracias! 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 con la pátina Metallic Lustre de American Deco Art en color brillo negro voy a resaltar los relieves con la pátina con tinta gris voy a marcar este sello en alguna de las zonas del trabajo voy a marcar todo el borde del trabajo con este sello que tiene el dibujo de un cosido hecho a máquina y voy a marcar este sello que tiene este sello que es un círculo cosido como hecho a máquina la pátina y voy a marcar este sello que tiene la pátina la pátina la pátina Y ya tenemos el trabajo terminado Una hoja de art journal súper fácil Me encantaría ver vuestros trabajos de mix media y de art journal Así que etiquetadme en Instagram para que pueda verlos Y nada más, como siempre, suscríbete al canal Marca la campanita para no perderte nada Ayúdame y comparte el vídeo para que este canal siga creciendo Y un besito muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto!